Reach for the sky, boy! J hizo su debut junto a Mark Briscoe el 20 de enero de 2001 en la empresa Combat Zone Wrestling, mejor conocida como CZW, durante The The Lower Invasion, participando en un combate de desventaja de 3 contra 1 contra Threat Asif. En Best of the Best, un programa de CZW en el que los luchadores de peso pesado Jr. se enfrentaron entre sí en combates intensos. Pasó la primera ronda en un combate a 3 bandas con Nick Mondo, donde quien tocó el suelo fue eliminado, y en la segunda ronda J ganó su lucha. En esta empresa lograron obtener el campeonato mundial de peso pesado de CZW y también junto a su hermano Mark Briscoe los campeonatos mundiales en pareja de CZW el 14 de junio. Luego de su paso por CZW, los Briscoe pasaron a Ring of Honor, donde pasaron la mitad de su carrera. Lucharon en esta empresa durante 2002 hasta 2023. Jay luchó en el primer programa de Ring of Honor llamado The Era of Honor Bettings, perdiendo ante Amazing Red. Mark lo secundó en el ring, pero no puede luchar debido a la ley de trabajo infantil de Pensilvania, donde la mayoría de los shows de Ring of Honor tuvieron lugar en Filadelfia. Jay luchó en cada uno de los siguientes 4 shows de Ring of Honor, contra Spanky, Tony Mamaluke, Doug Williams y James Maritato, perdiendo ante todos menos Mamaluke. En esta empresa, Jay Briscoe como su hermano Mark Briscoe se enfrentaron a todo tipo de luchadores, desde aéreos hasta pesos pesados. Consiguieron un hito en esta empresa, fueron 13 veces campeones por pareja de Ring of Honor y por su parte, Jay Briscoe consiguió dos veces el campeonato mundial de Ring of Honor, haciendo historia. Tuvieron también varios regresos, su último regreso fue en el cuarto aniversario de Ring of Honor, donde derrotaron a Tony Mamaluke, Sal Rinauro y Jason Blade con Kid Mikaze en su regreso. Jay siguió luchando junto a su hermano Mark Briscoe en Ring of Honor, pero a través de la relación laboral de Ring of Honor con New Japan Pro Wrestling, Los Briscoe hicieron su debut en New Japan el 4 de Enero de 2016 en Wrestling Kingdom 10 en el Tokio Dome, donde se unieron a Toru Shano para derrotar a Bullet Club, que estaban siendo representados por Bad Look, Fail, Tamatonga y Shuhiro Takashi, para convertirse en los primeros campeones en pareja de piso abierto Six Man Never. Además, también los Briscoe se convirtieron en parte del Stable Chaos. Los tres hicieron su primera defensa exitosa del título al día siguiente contra el otro trío del Bullet Club, Fail, Matt Jackson y Nick Jackson. El 11 de febrero, de The New Beijing y Nosaka, los Briscoe y Jano perdieron los títulos ante Fail, Tamatonga y Takashi en su segunda defensa. Los Briscoe y Jano recuperaron el título tres días después en The New Beijing y Nihata. El 20 de febrero, en Honor Rising en Japón, los Briscoe y Jano perdieron el título ante The Elite, Kenny Omega, Matt Jackson y Nick Jackson. Pero los Briscoe regresaron a New Japan el 19 de junio en Dominion 6.19 en Osaka Ho-Hall, donde derrotaron a Guerrilla of Destiny, compuesto por Tamatonga y Tangaloa, para ganar el campeonato en pareja de la IWGP. Hicieron su primera defensa exitosa del título el 14 de agosto contra el Bullet Club de Hackman Page y Shuhiro Takashi. El 22 de septiembre, en The Extrusion in Hiroshima, los Briscoe derrotaron a los actuales campeones en pareja pesado de peso junior de la IWGP, de los John Bucks en su segunda defensa exitosa del título. Pero el 10 de octubre, en King of Pro Wrestling, perdieron el título ante Tonga y Loa. En la carrera de J. Briscoe también tuvieron las controversias. Por ejemplo, en mayo de 2013, J. provocó una controversia en su cuenta de Twitter, cuando amenazó con disparar a cualquiera que intente enseñar a sus hijos que no hay nada de malo en el matrimonio entre personas del mismo sexo. Anteriormente también había realizado otros comentarios despectivos sobre personas homosexuales en su cuenta de Twitter, pero J. primero se disculpó por el comentario en el sitio web de Ring of Honor y nuevamente en un show en casa el 11 de mayo, explicando que los comentarios tenían la intención de reflejar la visión del mundo de J. Briscoe, el personaje paleto que interpretaba en televisión y no las opiniones de su persona en la vida real, J. Pooch, la persona detrás del personaje. J. también accedió a donar su salario completo de los dos próximos espectáculos a la organización benéfica Partens Against Age. En 2022, los Briscoe Brothers hicieron su debut, enfrentándose a los Good Brothers en el show de Impact Wrestling Multiverse of Match, donde en su debut perdieron ante los Good Brothers, Doc Gallows y Carl Anderson. El 7 de mayo de 2022, derrotaron a Violent by the Signs, representado por Eric John y Diner en Anders Aich, para ganar el campeonato mundial en parejas de Impact Wrestling por primera vez en su carrera. El 8 de mayo, en Impact, defendieron con éxito los títulos en una revancha contra Violent by the Signs, pero en Slam Anniversary perdieron el título contra los Good Brothers. Los Briscoe no solo ganaron títulos y trofeos en su carrera, sino también se llevaron en 2007 el premio al Tag Team del año por parte del Wrestling Observer, y además, en su regreso a los shows y a los pay-per-views de Ring of Honor, ya organizados por el dueño de AW, Tony Khan, consiguieron nada más y nada menos que tres luchas cinco estrellas. La primera, el 1 de abrir en Super Cut of Honor contra FDR. Luego, el 23 de julio, también contra FDR en Deep Before Dishonor. Y la última, que fue la mejor puntuación en sus combates, 5,5 estrellas, también contra FDR en Final Battle el 10 de diciembre. Y además, también fueron incluidos al Hall of Fame de Ring of Honor en 2022. Y Ring of Honor también lo otorgó en 2019 al Tag Team del año. Pero, lamentablemente, hace unos días, el 17 de enero de 2023, Jay Briscoe falleció a los 38 años de edad en un accidente automovilístico ocurrido en Salisbury, Manilán, ocho días antes de su cumpleaños. Sus hijas, que iban en el vehículo con él, sufrieron heridas graves. Y su muerte fue anunciada en Twitter por el propietario de AW y Ring of Honor, Tony Khan. Jay Briscoe claramente tenía muchísimo más por entregar. Aunque ya había conseguido literalmente casi todo en su carrera. Se llevó 3 luchas 5 estrellas, muchísimos campeonatos. Tuvo la suerte de convertirse en campeón mundial de Ring of Honor en su amada empresa. Y ahora Jay Briscoe ya es una leyenda. La verdad, Jay Briscoe fue un luchador tremendo. Tuvo rivalidades muy buenas contra el Bolle Club, contra su mismo hermano Mark Briscoe, contra Samoa Joe, contra FDR como ya nombré anteriormente. Así que lo único que tenemos para decirle a Jay Briscoe es muchísimas gracias. Muchas gracias por este desempeño y esta actitud en el mundo de la lucha libre. Se lleva el respeto y los aplausos por parte de cada fanático de la lucha libre. Como de luchadores profesionales, como en nuestro puesto como ser fanáticos. Nos dio absolutos combatazos, absolutas rivalidades, emociones y además títulos ganados. Así que muchas gracias Jay Briscoe y espero que sigas ganando títulos en el cielo como te corresponde. Muchísimas gracias Jay Briscoe. Chau.